Hola, somos los alumnos de la PEC Número 10 de Plaza Bíblica Leuquia. Les gustaría contarles y hacerles reflexionar sobre el tema, un tema que es muy importante y que les explica a todos los que vivimos en la tierra. La contaminación que existe por el uso de los plásticos en cualquiera de sus productos mata por año 5.000 aves y millones de animales que se ven sometidos a nuestros actos. Debemos entender que hay muchas maneras de poner en práctica el reciclaje para disminuir los problemas existentes en la actualidad. Como por ejemplo, usar bolsas de tela para realizar las compras en el supermercado. Informate en qué puntos de tu ciudad hay contenedores destinados para este tipo de materiales. Pilas, plásticos, etc. No arrojes basura en las vías públicas, para ello hay sextos. Implementar en tu hogar la separación de residuos degradables y no degradables. Depende de nosotros, los jóvenes, cambiar el presente para mejorar el futuro. Uno solo no hace la diferencia. Necesitamos de todo para cambiar y ayudar a nuestro planeta. Gracias.